Un día mi mamá me dijo que me siente al lado de ella porque necesitaba responder a la pregunta que le estaba haciendo desde hace mucho tiempo. Yo hacía mucho tiempo que le venía preguntando a mi mamá, mamá, ¿dónde está papá? De pronto los ojos de mi mamá se volvieron de agua. Sus iris mostraban una profunda soledad, de esa que solamente las lágrimas pueden darnos. En sus lágrimas dibujaba el contorno de mi papá. En esas lágrimas navegaban los recuerdos ya vividos y los recuerdos que nunca serán. Hijo, no solamente tu papá está en el cielo porque murió, sino que además, que está en cada momento de nosotros, en cada latido, porque tú eres vida de su vida. Como lo soy yo de ti, como tú lo eres de mí y como tú lo has sido para tu padre. El renacer es morir para seguir naciendo, pero por eso significa que no hay muerte. La presencia física no está, pero los recuerdos viven. Papá está en cada rincón de tu vida. Mamá me abrazó a mí y nos quedamos contemplando la luna para saber que aproximadamente había pasado como cinco horas. Los dos mudos, solo abrazándonos, extrañando a mi papá, quien sería y es su esposo. Yo seguía sin entender esto de que en el cielo está mi papá y también en nuestro corazón. Cuando llegué a casa, tomé la última foto que tuve con mi papá. Verdaderamente quería abrazarlo, no sé, algo me atraía. Comencé a sentir que la foto tenía mucho calor, pero no cualquier calor, sino que el calor de mi propio padre. La arrojo al suelo asustado y veo como esa energía sale de la foto formándose la imagen y semejanza de mi propio padre. Y escucho dentro de mí, querido hijo, soy yo realmente. Perdóname si te asusté, pero no es que quiero hacerlo. Te extraño tanto, pero tanto. Y todo lo que te ha dicho tu madre es cierto. Perdóname, estoy muy orgulloso de vos. Cuida a tu madre, cuídate, te amo. Y cuida a tus hijos cuando los tengas y a tus nietos. Yo estaré ahí, viéndote crecer siempre. Lamentablemente esas fueron las únicas palabras que escuché de mi padre después de que murió. Y nunca más tuve alguna manifestación o como se llame. Sin embargo, guardo esa foto como el recuerdo más preciado del mundo. Por eso, de ahora en adelante, cada vez que estamos con mi mamá, llevamos esa foto. Yo se lo contesto que me pasó. Y ella me dijo, es cierto, a mí me pasó lo mismo.